El piloto venezolano Johnny Chacotto Jr. no logró sumar puntos este fin de semana en el circuito de Hungarovín en Hungría. El domingo el venezolano cayó del tercer al cuarto lugar en la clasificación general. En la prueba corta del domingo su presentación culminó en la tercera vuelta al recibir el impacto del auto de Stefano Coletti, colisión que provocó un pinchazo y la posterior rotura de la suspensión. Por segunda ocasión en la temporada Johnny Chacotto se quedó sin sumar puntos en las dos carreras, algo que solo había ocurrido en la ronda inaugural efectuada en Bahrein. En la batería del sábado su abandono se debió a un problema en el embrague en momentos cuando se disponía a reincorporarse a la pista tras cumplir con su detención para cambiar neumático. La GP2 tomará un descanso de un mes y retornará en el trazado de Spa-Francorchamps en Bélgica a celebrarse el 23 y 24 de agosto. Norviguerra, Deportes, Teleragua. ¡Pedro! Ven. S. CC por Antarctica Films Argentina